No, no, hay que matar al Xochitl Hay que matar al Xochitl Sí, hay que matar al Xochitl El Xochitl por regresión ha subido a nivel 10 y ha subido a... Sí, sí, sí Vale, no... Vale, hoy es mi cumpleaños No creo que la gente sea tan mala gente ¡Hola, chicos! ¡Es mi cumpleaños! Willy, escúchame Si matas, yo no digo nada esta partida Pero no me matas No, no, matadme a mí, por favor, que he jugado demasiado hoy Y tengo demasiado gameplay Yo no tengo ningún gameplay, lamentable Mira, vení aquí, esto no va a salir ni en las mesas ¡Hola! ¿Nadie me escucha? ¡Hoy, un muerto! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Solo por eso que acabas de decir, parece sospechoso Ya me parece su... Vaya, no... ¿Qué es su cumpleaños? ¡Oye! Mi cumpleaños No, Jesús, que le he visto aquí Sí, lleva rato ya, eh, cuando entra gasolina ya estaba aquí Jesús bailando ¡Huele, huele, huele, huele! Ha pasado bastante tiempo, eh Espero que se hayan separado Pues pasa ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! Complicado A ver, Parico, no te oigo, eh Ya, yo tampoco Hola, chicos No, 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 no Quiero decir una cosa, es mi cumpleaños, chicos ¿Os importa que os mate? Sí, la verdad es que sí, eh Pero ¿qué acaba de hacer? No entiendo nada Ahora mismo es que, no sé, me está explotando la cabeza ¿Qué pasa con vuestra vida? Vegetta, es mi cumpleaños ¿Puedes equipear como regalo de cumpleaños? Lo agradecería mucho No tengo vídeos, de verdad, os lo juro Escúchame, es lamentable Chicos Es mi cumpleaños, chicos Pero no estuvo mañana ¡No, no, no! Pero bueno, pero ¿qué? ¿Para qué? Falta de corazón Pero bueno, pero ¿qué? ¿Para qué? Si había subido un vídeo de dos minutos ¿Qué, asquerosos? ¡Dos minutos! ¿Cómo? ¡Ay! ¡Pero tío! Ya te escucho, Marca Esta gente es muy seria, eh Yo te hubiese dejado, eh, Jesús, que lo sepas Pero cuando me cortaste el cuello, pues cosas que pasan ¿Pero por qué? ¿Habéis votado a Jesús que era su cumpleaños? Pero si mañana, eh, es que mañana es Navidad Claro, tío, mañana es Navidad ¡No, no, no, no! ¡No pulses! ¡No pulses! ¡No! ¡No pulses ese botón! ¡No pulses! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo no puedo matarlo Me cago en la leche, este tío es tonto Perfecto, le hechos y el otro, venga, otra parte ¡Pero para qué lo dices! A tardar menos tres minutos Yo no había matado a nadie Creo que el voto se merece un aplauso No, pero escúchame Esto es surrealista Ni siquiera editar dos minutos de su video de cumpleaños ¡Claro! O sea, si es que lo voy a estudiar TikTok ahora O sea, ahora no monetiza TikTok está de moda ¡Ernie! ¡Me cago! ¡Esto no usó si mata a uno al menos para un mejor momento! Y encima no escuchaba nada ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Tiene que cantar, tío! ¡Cumpleaños! 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 ¡Vamame! Un poco a Luis Presti Lo que pasa es que escucho como petao a todos, tío Tengo un huevo de museles Ah, bueno A ver, espera… ¡Ostras, tú! No me lo puedo creer que sea Mariko No me lo creo ¡No otra vez, Mariko! Escúchame, aún no he escuchao En el directo de hoy a Mariko Acabas de matar No me lo creo No, no, no ¿En la tarta o dónde? Estábamos todos en lo de la zona de electricidad Yo he hecho los cablecitos y nos íbamos todos a la derecha y yo he dicho voy a hablar bien para que nadie me eche si cuando me toque y Vegetta me ha dicho como tenía que decir la frase le ha dicho tiene misión aquí abajo me ha dicho para que me mate y yo no, no, que no soy vamos a hacerla Bajamos y está el cadáver ahí Creo que lo ha matado antes Extenso relato Yo he venido de la derecha de la médica nada más comenzar ¿Qué comés de Street? Eh, un bombón de ¡Hala! ¡Que te pagan! Seguro que te pagan Eh, si no es Ferrero ¡Dios! Decir la marca Perdón, perdón, perdón Oiga, que la han pagado Que la han pagado, votadlo Yo lo funaría, eh O sea, no se ha hecho publicidad engañosa Bueno, en verdad Yo sinceramente creo que es Wizzac A ver, la verdad es que es un La verdad es que Wizzac es un bombón, eh Sí, con el marroncito Ya me votasteis antes en primera ronda y dejadme ahora en paz, eh Yo no he hecho nada Yo he esquipeado, eh Escúchame, tengo escáner ¿Quién quiere venir conmigo al escáner? Yo no sé si tengo Yo tengo escáner también Pues venga, vamos a comprobarlo Oye, a ver A hacer doble A hacer doble ahí, por favor Como hago Hola ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces! Menos mal que es que he pegado Wizzac Culpa de R ¿Pero por qué Wizzac? Pregunto, eh Porque es Willy, su compañero y alguien más Que le han votado a los impostores Hola ¿Te escuchas petado ahora? No, sigue bien Ahora te escucho bien, Malcaide Te escucho de maravilla Esto es sencillo Vamos al escáner Venga, el escáner El escáner Bueno, puede tardar más de 5 segundos Vamos al escáner Rata de cloaca Tengo todas las misiones de aquí Wizzac, que te ha hecho un bombón de Fresenet Primero el escáner Bueno, bueno ¡El escáner, el escáner! No, no Yo no soy Qué baile Qué baile Salte Qué baile Un barico calvo ¡Ah! Espérate Vale ¿Qué leches? ¿Ha sido Kamanul Kamata? ¿O Kamanul Muerto? ¡Kamanul Muerto! ¡Kamanul Muerto! Vale Malcaide Malcaide Malcaide, salió Barico por el escáner O sea, saliste tú y luego Barico A ver, ¿quién quiere gameplay a tope? Porque están matando a la gente ¿Quién quiere gameplay a tope? A ver Yo creo que Jesús Yo lo quiero, pero no lo soy Ojalá lo fuera Antes he dicho que era yo ¿No quieres guardar ahora, Malcaide? El gameplay lo quiero Pero yo lecho sin Jesús, ¿no? Sí, yo estaba Yo estaba ¿En el escáner? Ah, pero son lechos y Jesús Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No, no, Jesús no Que no soy Jesús no que es su cumpleaños No, no, prefiero que me estéis en esta No, prefiero que me estéis en esta Y luego ya Pero que no, que no Me cago en la leche Que yo no soy Quédame a mí que es el cumpleaños Quédame a mí que esto no vale, tío Estamos ganando Que yo me voto Que no echéis a Jesús Que yo no soy, que de verdad Bueno, pues nada, que no soy yo Pero Jesús, para qué O sea, lecho sin Jesús ¿Para qué matáis delante? ¿Os ha fallado la doble o algo? Que no soy yo Que no soy yo Que cinco Ah, vale, es verdad Yo a Kamanu no lo había visto No sabía ni que estaba ahí Espérate, Malcaide y Wiza ¿Habéis comprobado el escáner de cada uno? Eh, a ver Yo he comprobado el de Malcaide Luego he ido a hacer el mío Pero Barico se ha puesto a hacer el suyo Ha dicho Barico Con lo cual yo me fío Porque no tenía por qué decirlo, ¿sabes? Hombre Decir de un muerto Tampoco es muy difícil Vale Yo no lo soy Yo también lo veía Yo también lo veía Bueno, yo le digo A Jesús no le echéis que por favor Que mañana su cumplea Pero que eres tú Que yo no soy Que no, que te diré Eh… Podemos jugar al barrio En serio, de verdad Podemos jugar al serio Willy, si te estoy diciendo que son los dos Que no soy yo Que no soy yo Me cago en la leche Vale pues Tengo escaneado un Malcaide Pero que no soy yo Claro Pero que no soy yo Me cago en la leche Que me vaya a funar, tío Que no soy yo Bueno Marca Aquí Esto es un asco de vida Esto es un asco de vida Que no soy yo, Malcaide Te vas a dar cuenta Vas a quedar retratado otra vez más Te lo juro que no soy yo, Malcaide Te lo juro que el Sossi Que el Sossi me está trolleando, tío Que el Sossi… Que el Sossi… ¿El Sossi sería él? A ver, si tienes escáner ¿Para qué voy a escáner? Si ya lo he visto Ya voy, ya voy Pues mira, no soy yo ¡Y una mierda! No, no, que he sido yo He sido yo Lo estaba diciendo en el directo Que iba a decir que soy yo Ya que habéis pillado a otro impostor Para que todo el mundo pueda jugar Y les toque Pero no te mates entonces ¿Ven como no era yo? Solo quería matar a Wiza Me hacía ilusión y ya está ¿Ven como no era yo? Increíble ¿Qué? Tantos y otros tampoco ¿Ves, Vegetta? Tampoco, eh Que os diga Malcaide, Varico y Manu Que llevo jugando muchas noches con ellos Y no me toca nunca casi Me ha tocado cinco veces Yo quiero que… O sea, la kill de Lechossi Entre cinco de loco, eh No, pero la estoy bien Porque me iban a soltar a mí Me he matado yo ahí Cumple Este año feliz Un cumpleaños feliz Un cumpleaños feliz Te deseamos todos ¡Vamooos, Feliciii, vamooos! ¡Vamooos, 20 segundos, paaaa! Venga, venga, más, más, más Felicitaciones Que tengas un hermoso día Esa es que me gusta, eh Esa es Eh, ya la he escuchado Yo la he escuchado una vez, esa, eh La mejor es la del Parchi Yo he escuchado una que era Felicidades Ti, 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 ti ¿No? Yo hago el ti, 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 ti Yo me voy, chicos, que os venga Venga, hasta luego Ya tengo 45 segundos más Gracias, chicos, hasta luego Una, dos y tres Cumpleaños 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 Vamos Vamos ¡Se cruzaron! Jesús, coge Jesús, coge Es super feliz Pero escucha, escucha, que he comprado más cosas, eh, no penséis. Me ha hecho un monillo. Qué feliz estás. Yo con estas cosas, yo con cosas de fuego, vamos, me vuelvo loco. El paster es para él solito. Miren lo que es feliz. Básate una chispa que flima. Yo que tú saldría ya. Espera, espera, espera. Es que este coche… La escena va grande, no tengo una escena. ¡Ay, que me quemo la camiseta! A ver, blanco lleno… Ya sabía que se iba a quemar la casa, eh. Es que la cara feliz. El paster es para él solito.